Digo, quise hacer las cosas bien, estoy acá en la plaza de Herli, en la plaza Utamante, vine porque sale esa cosa de que te hacen la prueba del COVID. Escuchen bien, hace dos días tuve un fuerte dolor de cabeza y hoy dolor de espalda, que quizás no es nada, pero uno quiere hacer las cosas bien y lamentablemente no les interesa nada. Que dice que tengo que tener síntomas fuertes, o sea, me tengo que estar muriendo para que me atiendan. Ahí están, vienen a hacer propaganda, en las redes sociales dicen que están hasta la una y media de la tarde, llegué antes, no me quisieron atender, están reunidos, te piden, te exigen que te pongas el barbijo, pero ellos están todos amontonados boludeando. Así que bueno, es lamentable, pero es cierto, acá en Lanús lamentablemente tenés que ser amigo, hermano de, para que te atiendan. Que quede bien claro, no importa de qué gobierno sean, lo que importa es que no hacen las cosas como corresponden. Porque le estoy diciendo, hace dos días atrás tuve un fuerte dolor de cabeza, hoy me dolía la espalda. Supuestamente yo tengo a mi suegra que trabaja en el hospital Evita de Lanús y ella me dijo, cuando vos tengas un síntoma de esa forma, venite, te lo hacemos. Yo trato de no ir al hospital, ¿sabes por qué? Porque hay gente que está contagiada y que de repente uno trata de evitarlo. Vine hasta acá, no te atienden, no les importa, porque ni siquiera te prestan atención. Tenés que lamentablemente morirte en tu casa. Es así esto, tenés que morir en tu casa. No lo intentes de ir a hacer la prueba del test, porque no te la van a hacer. Así te duela la espalda, así te duela la cabeza, así tengas fiebre, te tenés que cagar muriendo. Perdónenme la expresión, pero es así. Lamentablemente la gente que está ahí, lo único que hacen es pantalla, solamente pantalla. No vienen a ayudar a la gente. La plaza está vacía, miren, la plaza está vacía y no ayudan a nadie. Es una gran mentira lo que están haciendo. Pasean con el carro y boludean, nada más. No están ayudando a nadie. Yo vine a hacerme la prueba por las dudas, porque yo le acabo de explicar que estoy ayudando a 48 comedores, merenderos y ollas populares, y que me estoy arriesgando todos los días, ¿para qué? Para que la gente tenga un plato de comida. ¿Sabes lo que me dijo? No, tenés que tener síntomas graves, o si no, no te van a hacer lisopado ni acá, ni en ningún lado. Imagínense, imagínense cómo son las cosas, es lamentable, es lamentable. Pareciera que uno no tiene derecho a pedirle nada a nadie, ¿me entienden? Lamentablemente. Yo sinceramente siento vergüenza ajena, ¿sabes por qué? Porque uno trata de ayudar con los comedores, con las ollas populares y no te atienden. Entonces, ¿para qué traen un carro para ser lisopado? ¿Para sacarse la foto e irse a la casa? No es así, muchachos. Pero bueno, solamente se los comento para que lo compartan, para que sepan cuál es la realidad. ¿Me entienden? Claro, como dice esta persona, tenés que exagerar para que te atiendan. Lamentable, pero cierto. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!